Cuatro abrazos y un café Apenas a despertar Y al mirarte recordé Que no a todo año encontré Tu mano, tu minimal De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo es más cariño Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo y me gustas Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos mientras pica por to'a la costa De llorar De chichorro, de chichorro Paramos pa' darnos una medalla Bien fría pa' bajar la sequía Un poco de bomba Le dio nuestra gran sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' currarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo es más cariño Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Vamos pa' la playa Pa' currarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo es más cariño Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú eres un cabullo Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Dale lento Mételo lento Te preciera que estén Pa' que me apague ese cuerpo Mételo hasta abajo Está duro Hacemos el viento El único testigo Que tenemos Que es el viento Y dale Mételo cintura Mátame con tu hermosura Mira cómo me fronteamos Porque sabe que está dura Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos bailando Pa' la playa Pa' currarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo es más cariño Viendo tu cintura Tú le coqueteas